¿Qué pasa con la banda? Mirá, acá vamos Tuti. De Brunei, Sierviando, vamos a ver si corremos una avestruz en la calle, manso nomás. A los amigos, al amigo Luisito, al suegro Dani, al amigo Marquito, Alberto, Martín, chico, a toda la banda, vamos a ver si tenemos suerte de correr una avestruz en la calle. Nos viene el día, manso nomás. A ver qué pasa muchachos, ¿eh? ¿Enganchate? El paisano ya lo dio por tierra. Levantá la mano, tropito. ¡Tierra, Leonel! ¡Tierra con el tío de la estrella! ¡Y la reina, papá! Aquí viene el amigo Trapo, la estrella, la reina y el cachorro tigre. De la calle nomás. Lo dimos por tierra. Mirá, el paisano lo dio por tierra. Acá viene. Mirá, la reina, la estrella y el tigre, hermano. Acá está. Y ahí está el tigre, mirá. A todos los amigos, al amigo Flaco Martín, al amigo Damián de acá de los Pagos de las Flores, a todos los amigos de las redes que tiran buenas, la gente de YouTube que nos sigue, acá está la nana, oliendo el robo con la perrita, la amiga del paisano Trueno, muy buena máquina. Y el tigrecito o cachorro que lo estamos haciendo. Saludos, compañeros, a todos.